No salieron a la calle, último momento tenemos información sobre este geriátrico en el que se desataron y se confirmaron 25 personas asintomáticas con coronavirus. En estos momentos estas imágenes son en vivo, siguen trasladando a los infectados. Está Darío Lopreita en el lugar, Darío, contanos. Bueno Diego, estamos viendo al doctor Crescente, el titular del SAME que está manejando todo el operativo. Es un maestro de escena, acá va y viene, ordena, ubica las ambulancias, les da la orden para que avancen hacia este lugar. Todo pasa en este geriátrico, se llama Carpe Diem, otra vez el alarma en los geriátricos. Hay 25 adultos mayores que están, como ustedes decían, asintomáticos, pero dieron positivo. Todo empezó el 30 de abril cuando un asistente, no se sabe si era un enfermero, empezó con dolor de garganta. Aquí dice en el geriátrico que le hicieron el hisopado, dos días después dio positivo. Después apareció uno de los ancianos que también dio positivo y allí empezó a contagiarse buena parte de los 40 ancianos que viven aquí en estas dos plantas que tiene este geriátrico sobre la calle Paraguay. Las autoridades del geriátrico que hablaron con nosotros, el director médico, el licenciado de administración, dice que aquí se tomaron todos los recaudos, que se hicieron todas las medidas de prevención, que se cumplieron todos los protocolos. De cualquier manera, algo ha fallado y por eso se explica este gran operativo del SAME que traslada con sus ambulancias a aquellos que vayan o que tengan PAMI. Son trasladados al Hospital Güemes y también al Hospital de Clínicas. También hay ambulancias de obras sociales privadas, prepadas, que se encargan de llevar a los abuelos que tienen una cobertura privada. Esta es la situación ahora, hace varias horas que están trabajando aquí las autoridades del SAME y todavía dicen, tienen para un rato más. Y estamos en vivo, Darío, en cualquier momento estamos con vos. Es muy importante este procedimiento.